Música Despacio te acompaño en la puerta de tu casa la pasión Esta noche me gustaría hacerte feliz Esta noche me gustaría hacerte feliz Música Como así viste en mis cartas, hoy el tiempo nos permite conversar Música Las sensaciones son las mismas y en el sol abrió momentos Que podía pisar Música Y esta noche me gustaría hacer otoño otra vez Música Y esta noche me gustaría hacer otoño otra vez Música 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 Muchas gracias.